3, 2, 1, verde, verde y se largó la competencia, arranca en primer lugar el piloto Playpede, segundo lugar ahí tenemos a Goto, tercero Sabueso, cuarto lugar ahí, quinto lo tenemos a Nahuecu, sexto a Escachi, séptimo a Joaquín, octavo a Iyote, noveno a Jonathan, décimo a Pablo de Zacatao, décimo primero a Sacro, décimo segundo a Jesucor, décimo tercero a Fede B, cerrando la marcha el amigo Fáculo, vámonos, vamos a la punta con el piloto Playpede que tiene dura lucha ahí con el piloto a Goto, que se las trae esta noche mi amigo a Goto, ha practicado muchísimo para esta última ronda, mi gran amigo Goto, piloto de URT, tercero, bueno vámonos, vámonos nuevamente a la punta ahí, tenemos en este momento al piloto Sabueso Veloz que toma la punta de la competencia, ahí logra superar al piloto Playpede que nuevamente retoma la punta de la competencia, vamos a tener una carrera espectacular cuando recién estamos en la primera vuelta en el largo circuito de 6 kilómetros, 509 metros, un pequeño replay en el momento que el piloto Sabueso Veloz superaba ahí en esa curuita ahí en esa chicana, muy peligroso, muy difícil de pasar en este circuito, 2-4 piloto ahí peleando por la primera, segunda, tercera y cuarta posición y ahí Sabueso Veloz, Playpede que no se rendía pero Sabueso Veloz que lo lograba pasar y Playpede que lograba nuevamente la punta de la competencia con Cortaco, el piloto Facu logra la décima segunda posición, se la pelea Sacro, se la pelea Sacro, vamos a seguir estos dos pilotos en pita, hay Sacro que logra superar al piloto Facu, van a entrar ahí en ese complicado curvón ahí, ese curvón de 180 grados ahí, muy peligroso ahí Facu que intenta nuevamente recuperarla, décimo segundo lugar, lo logra, no lo logra nuevamente, el piloto Sacro que logra superar al piloto Facu que tiene una dura lucha, tener lucha ahí cuando está muy despegado en la punta, ese pilotazo uruguayo como lo es Playpede, ahí lo tenemos a Sabueso Veloz dando dura lucha en la competencia, a bordo de ese Nissan y que quiere alcanzar al piloto Eliott, a bordo de ese Toyota, vamos a seguir estos dos pilotos porque se las traen, se las traen, ahí se la juega, se la juega, el piloto Sabueso Veloz va a tener la cuerda, ahí Sabueso Veloz y en este momento logra la segunda plaza en la competencia, superando al actual vicecampeón uruguayo como es el amigo Elias, un gran piloto Sabueso Veloz que se va a querer ir en busca de la punta, tiene la vuelta rápida de la competencia con ese tiempo de 1.56.235, vamos a ver, el Playpede, ahí lo teníamos al piloto Agoto a bordo de ese Nissan, ahí se metía en la succión del piloto Jonathan, ahí en esa recta aprovechaba el frenaje y logró superar muy limpiamente al amigo Jonathan, que va con mayor desgaste de neumático. tenemos al piloto Nahuecu 22, que pelea esa sexta y séptima plaza, a ver si lo logra superar acá, ahí muy limpiamente el amigo Nahuecu 22, logra superar al amigo Jonathan, que no ha pasado por boxe, y logra recuperar nuevamente la sexta plaza de la competencia. Uruguayo, noveno, algo del Cachi, que tiene una dura lucha ahí por esa novena y décima plaza, con el piloto Sacro ahí, que ahí lo intenta superar, se están poniendo a la pan ahí, rueda, rueda, chapa, chapa, la cuerno la va a tener, a ver aquí, la cuerno la va a tener el Cachi, que se defiende el empate del amigo Kevin, piloto de Team Race Uruguay Sacro, a bordo de ese Mercedes, que dura lucha tienen en pista, estos dos grandes pilotos uruguayos. Terífero Uruguayo, y terminó, terminó, acaba de terminar la carrera, y el piloto Playfair se vuelve a coronar, nuevamente como campeón uruguayo, en las pistas de Sim Race en Uruguay, segundo lugar, ahí lo tenemos a Zambueso Veloz, tercero a Dios, cuarto lugar, ahí lo tenemos a Goto, quinto, ahí lo tenemos a Nahuecu 22, y dos, ahí lo tenemos a Cantejandos, aquí en Punta Plaza. Y ahí tenemos, ahí tenemos, la gran victoria, de este pilotazo uruguayo, como lo es, Playfair, con su color de la urea, y su copa de triunfo en la noche de hoy, felicitaciones por el campeonato, mi gran amigo, Federick, una carrera espectacular, como todas las que me han brillado, Sara Celeste, a lo largo de esta segunda temporada, de campeonato que nos... La vida es un vampiro, sent a drain, secret destroyers, hold you up to the flames, and what do I get?